partido que enfrenta ya a las selecciones nacionales de Chile y Colombia en relación a los equipos que han venido jugando, que vinieron jugando en la primera fase un único cambio en la selección colombiana, la presencia delante de un Zuriaga, del Palomo Zuriaga el ex jugador del Málaga, con la atención juega Rubio en el área, córner como viene siendo habitual la selección chilena que salió con una fuerza impresionante y a los 30 segundos esta primera posibilidad, en un córner que va a votar Hugo Rubio despejó Valderrama, decíamos que un único cambio, Albeiru Zuriaga, Zuriaga está en el equipo titular colombiano sustituyendo a Anthony de Ávila, el delantero que venía jugando en esa posición que fue expulsado también en el último encuentro y que está sancionado con dos partidos rápidamente recordar que está jugando con Chile, Toledo en la portería, en defensa Mendoza, Garrido, Vilches y Margaz medio campo con Miguel Ramírez, Estai y Pizarro y en punta Patricio Yañez, Iván Zamorano, el jugador del Sevilla y Hugo Rubio con Colombia, y Guita en la portería defensa atención al lanzamiento de Margaz, fuera potentísimo el primer lanzamiento a portería de la selección chilena un lanzamiento tremendo de Margaz, su lateral izquierdo que se marchó fuera del portal, ahí tienen ustedes la repetición porque poquito se fue fuera esa pelota del gran lanzamiento de Margaz estamos con la alineación colombiana y Guita en la portería, Herrera, Perea, Escobar, Osorio en línea de defensa, centro de campo con Pimentel, Leonel Álvarez, Carlos Valderrama y Rincón y en punta, Puzuriaga e Iguarán se le marchó ese balón a Luis Herrera Pizarro Estai el hombre sobre el que gira el juego del medio campo de la selección chilena mandó para Vilches que le devuelve de nuevo Estai, lanzamiento largo que busca a Hugo Rubio cortó Herrera Rincón Valderrama Herrera Leonel Leonel Álvarez, el jugador del Real Valladolid Escobar esa pelota busca Osorio un lateral que sube muchísimo la banda Diego Osorio con el estaba Mendoza que le hizo falta balón para Colombia digamos que Chile está jugando con su once habitual después del otro día el partido de la clasificación con Paraguay parece que Arturo Salah ha repetido esos tres puntas que tanto la gente y la prensa quiere y por lo tanto además le dio un resultado muy bueno y por consiguiente se ha decidido a jugar con estos tres hombres en cuanto a a Colombia pues su once habitual es un hombre Luis Augusto García que no cambia está está conforme con con lo que está haciendo su selección y por lo tanto pues mantiene todos sus hombres en liza el único cambio como ya hemos dicho es Usuriaga por su compañero que salió el otro día expulsado ahí se escapa Gabriel Mendoza sacó la pelota Escobar Osorio recupera está y para Chile va a lanzar balón fuera rozó en la pierna de Freddy Rincón segundo lanzamiento de esquina para Chile ahí está de nuevo el lanzamiento como efectivamente dan el cuerpo de Andrés Escobar y se convierte en el segundo córner favorable a Chile al saque otra vez Hugo Rubio el jugador del Tengalén Suizo tocó Valderrama en el primer palo y pelota a las manos de René Higuita recibe Herrera Usuriaga Herrera cortó Garrido está ahí corre por la banda derecha Mendoza no pudo controlar Valderrama Osorio saque de banda favorable a Chile Mendoza tocó Rubio no precisó el pase Valderrama Leonel Álvarez sin complicarse la vida ante la presión de Ramírez pelota para René Higuita ahí tenían ustedes a Arturo Salah técnico de la selección chilena se ve en estos momentos que Chile ha salido con una posición muy impresionante del centro del campo hacia arriba el otro día contra Paraguay Hugo Rubio fue el hombre que enlazó con la media y la delantera en este caso está totalmente en punta los tres puntas precisamente hacen presión y sobre todo lo que más está trabajando en estos momentos es el centro del campo que no quiere que haga su fútbol Colombia que es de mucho toque en pase corto precisamente armando desde esa zona del centro del campo va a tener un desgaste físico tremendo esa era precisamente mi pregunta si eso va a ser capaz de hacerlo Chile durante 90 minutos bueno yo creo que de todas formas primeramente lo que quiere es mantener el ritmo de juego Chile por supuesto e intentar en estos cuanto antes que se lo consiga si lo consigue por supuesto un gol para luego mantener ya una posición un poco más cómoda pero de principio está claro que el gaste físico va a ser tremendo atención al balón que se lleva Usuriaga metió la pierna Jaime Pizarro saque de banda favorable a Colombia minuto 7 se va a cumplir de juego de este partido que disputan en el Estadio Nacional de Santiago de Chile las selecciones de Chile y Colombia segundo encuentro tras el jugado por Argentina y Brasil de la fase final de la Copa América de Fútbol que les está ofreciendo en directo Canal Sur Televisión tocó Pizarro el capitán chileno Zamorano está ahí esa pelota busca Mendoza cortó Osorio Valderrama Osorio desde la misma línea en mando para Iguarán ha cortado Garrido el veterano jugador de Colo Colo 33 años con la presión del palomu Usuriaga metió la pierna y envió sobre Patricio Toledo está ahí Ramírez tocó cortó Osorio Valderrama Pimentel Margas Zamorano está ahí en la derecha corre Yáñez hacia el exjugador del Betis iba esta pelota pero cortó Escobar y balón a los dominios de Higuita un dato más en cuanto a a Chile y Colombia Colombia sabemos que hace la defensa en línea y entonces Chile al jugar con tres hombres punta y sobre todo con la rapidez que tienen va a tener muchas dificultades Salió bien Zamorano no pudo controlar y de nuevo la ocasión para Chile Precisamente esto es lo que acaba de hacer ahora Zamorano es lo que íbamos a apuntar antes de que al jugar en línea y jugar los tres hombres punta de Chile va a tener muchas dificultades Colombia porque va a tener que estar muy atentos porque apenas se van a hacer coberturas y en cuanto con la rapidez que pueden desarrollar los tres hombres punta lo puede tener difícil difícil Colombia Escobar mandaba Pimentel cortó Chile Yáñez no hubo falta Leonel busca en la derecha Herrera Perea Rincón Valderrama Herrera Valderrama lanzamiento buscaba Iguarán ha cortado Garrido Mendoza ahí está Gabriel Mendoza el lateral de 22 años de Colo Colo uno de los jugadores a los que más ha prestigiado esta Copa América de Fútbol hubo falta sobre Patricio Yañez balón para Chile hoy también Colombia al tener un campo con dimensiones mucho más grandes que este campo de Viña del Mar puede desarrollar también un poco más su fútbol porque al contrario lo obliga a hacer un esfuerzo físico más grande atención al balón para Zamorano se cruzó René Higuita y evitó el remate del centro delantero chileno Herrera Valderrama Rincón esta pelota buscaba Pimentel pero llega a pies de Patricio Yañez Hugo Rubio para Zamorano cortó Escobar Osorio e Higuita se lo toma con calma el guardameta del Atlético Nacional el hombre al que pretende desde hace ya un par de temporadas el Real Valladolid y su técnico Don Francisco Maturana el entrenador que puso de moda este tipo de juego que tan buen resultado le dio al equipo colombiano en el pasado mundial de Italia ahí está Usuriaga con el Garrido primer saque de esquina favorable a Colombia dos sacó ya Chile en los 11 minutos y medio de partido que se llevan disputados al lanzamiento del córner Carlos Valderrama el que ya es nuevo jugador del Real Valladolid para la próxima temporada un hombre que en las últimas campañas militó en el fútbol francés concretamente en el Montpellier Valderrama y Guarantocó Escobar prácticamente con la espalda Hugo Rubio corre Yáñez hacia el Valés Périco fue derribado en falta por Pimentel y vamos a ver tarjeta amarilla efectivamente enseñada por el colegiado uruguayo Ernesto Felipe Ernesto Felipe a Pimentel la primera tarjeta de este partido que ojalá no termine ahí tenemos la repetición de la acción en falta le agarró claramente de la camiseta a Patricio Yáñez el jugador colombiano decíamos que ojalá este encuentro no termine como el anterior el balón para Pizarro se le echó encima y Guarant esta pelota larga busca Usuriaga no llegó saque de banda para Chile sacó Margaz para Stein la pared con Rubio está ahí Vilches Mendoza adelantado los tres puntas de la selección chilena intentaba jugar con Zamorano recupera Mendoza está ahí lanzamiento que paró Higuita está intentándolo desde todos los sitios Fabián está ahí el hombre sobre el que gira el centro de campo chileno y que en el último encuentro de su selección frente a Paraguay consiguió el que es sin duda el gol más bonito de esta Copa América de Fútbol Fabián está ahí si el gol que metió fue precioso pero vamos de todas formas si vemos algunos de los de hoy del Brasil hay que semejarlos intentaba jugar Zamorano metió la pierna Escobar Leonel Iguarán Rincón mandaba para Iguarán hubo falta de bici sobre Arnoldo Iguarán en su intento de desmarque balón para la selección colombiana Chile y Colombia que no jugaban en Copa América desde el año 1987 no les tocó en la última edición en el mismo grupo en aquella ocasión en la que Chile fue finalista fue subcampeona campeón argentina el equipo chileno venció en la prórroga por dos goles a uno al colombiano no le deja Chile hacer el juego a Colombia les están presionando bastante bien y además Chile está intentando atacar con todo y tiene que tener cuidado la contra porque sus dos hombres puntas son también bastante rápidos y le pueden hacer daño a la defensa tan lenta como es sobre todo por el centro de Chile moviendo bien la pelota adelante ahora para Colombia Leonel Álvarez Valderrama Leonel despejó Vilches Valderrama para Osorio Osorio hizo la pared con Iguaran tocó en despeje Mendoza Hugo Rubio delante está Yáñez hacia él iba el esférico que cortó Escobar Escobar la seguridad defensiva de Colombia dándole de momento a su selección un inmejorable resultado tanto en este partido como en el resto de Copa América un solo gol un solo gol lleva un gol que le hizo Uruguay en el último partido disputado y que le supuso además la derrota al cuadro colombiano ahí está Gabriel Mendoza Rincón se fue al suelo breve Rincón falta Mendoza que los primeros partidos fue un atacante nato y que además creó muchísimo peligro por la banda derecha y que estos dos últimos partidos al jugar Chile con tres puntas lógicamente tiene que que procurar mantener su zona un poco más tapada y no se le está viendo en ataque tanto como al principio de momento Colombia jugando con la paciencia de siempre intentando retener cuanto más tiempo mejor el balón y esperar la oportunidad que tarde o temprano suele llegar siempre y si se aprovecha bien y si no pues le puede pasarlo del otro día frente a Uruguay Pizarro balón largo busca amargar pero la ventaja es para Herrera el lateral de Colombia tocó en el cuerpo de Hugo Rubio saque de banda para los colombianos ahí está Arturo Salá técnico del equipo nacional colombiano ex entrenador de Colo Colo y ex jugador de fútbol también del Colo Colo Hugo Rubio perdió el balón Valderrama con Leonel Pimentel corta Margas balón para Zamorano está solo en el ataque chileno Iván Zamorano no tiene compañía tiene que esperar la subida por el centro de Hugo Rubio Lláñez lanzamiento de Lláñez fuera estaba totalmente desasistido Zamorano además no podía hacer otra cosa nada más que esperar la subida de sus compañeros porque no tenía posibilidades de tiro y aguantó perfectamente el balón tardó en demasía llegar los hombres de atrás se lo toma con calma René Higuita para efectuar este saque de portería son ya 18 los minutos que se han jugado de este partido que enfrentan el Nacional de Santiago a Chile y Colombia partido en el que debutan en la fase final ambas selecciones ahí está Iván Zamorano está ahí esa pelota busca Rubio cortó Herrera y Leonel Álvarez de nuevo para Higuita y Guarán Osorio a punto de perder ante Zay está ahí Osorio otra vez se lleva la pelota el defensa colombiano le hizo falta Vilches balón para Colombia parece que ha remitido en los últimos minutos la intensidad del ataque chileno y que el partido se ha equilibrado bastante en los últimos minutos se ha estabilizado porque ya no es tanta la presión que mantiene Chile y por supuesto lleva bastantes minutos sin hacer nada en ataque aparte de eso que Colombia está aguantando mejor el balón como decíamos antes es el campo al ser el campo más tener más amplitud eso le da le da ventaja a Colombia porque Chile tiene que tapar más huecos y le cuesta más trabajo llegar pero de todas formas es un partido que hasta estos momentos apenas ha llegado cualquiera de los dos equipos a portería por lo tanto es un toma y daca en el centro del campo ahí cortó Perea para Leonel Álvarez Herrera el balón paró Zuriaga salió al cruce Garrido a punto de perder Lizardo Garrido el veterano central de Colo Colo y de la selección chilena de fútbol está ahí Jaime Pizarro el capitán sobre Vilches Garrido la presión arriba de Valderrama y como no encontraba el apoyo de ningún compañero Garrido envió sobre su guardameta Patricio Toledo Pizarro que está ahí de momento no encontró Chile la forma de entrar en la defensa colombiana cortado muy bien Perea y Herrera tocó en última instancia Margaz saque de banda para Colombia Valderrama de nuevo Garrido y otra vez saque desde la banda para el equipo colombiano Herrera Leonel Herrera Valderrama Usuriaga su centro se fue a la espalda de Garrido Usuriaga otra vez Atrancas y Barranca se fue del defensa va a centrar y otra vez saque de banda para Colombia el despeje fue de Margaz ahí está Zamorano parecía falta de perea el árbitro indica que siga el juego Osorio delante tiene Ramírez jugó para Iguarán metió la pierna en el corte Gabriel Mendoza balón para Rubio no llega tampoco Yañez cortó Escobar Osorio no tocó Pizarro el balón llega a pies de Garrido Hugo Rubio delante de él está Osorio mete la pelota para Patricio Yañez cortó Luis Perea el despeje del central colombiano y Guarán pero ventaja para Garrido no pudo controlar Ramírez metió la pierna Pimentel saque de banda para Chile ahí está Zamorano a la derecha va Hugo Rubio hacia él iba el lanzamiento de Bambán Zamorano pero cortó perfectamente de nuevo Diego Osorio ahí está Pizarro el capitán chileno otra vez Osorio y otra vez Pizarro Usuriaga Valderrama le quitó la pelota Ramírez Está ahí Yañez Valderrama Balón para Usuriaga falló en el despeje Garrido atención a la jugada de Usuriaga se va a plantar solo en la portería chilena y Guarán paró Toledo acaba de salvarle Patricio Toledo la vida a su equipo porque ha sido con mucho la jugada más importante de gol en una y otra portería ahí la tenemos la gran jugada del Palomo Usuriaga y a boca Bocajarro Arnoldo y Guarán lanzó sobre la portería chilena ha sido la jugada más clara que ha habido durante el partido perfecta la jugada de Usuriaga se ha ido muy bien la ha hecho el pase perfecto a su compañero y Guarán pero este ha rematado un poco inocente porque además ha dado todas las ventajas a Toledo ha rematado al centro de la portería sin restar un ápice de mérito al guardameta chileno que ha tenido unos reflejos increíbles el lanzamiento a Bocajarro era complicado y consiguió salvar el primer tanto del equipo colombiano cuando se cumple ya el minuto 24 y medio de partido continúa al 0-0 en el marcador entre Chile y Colombia Garrido Yáñez de nuevo Garrido rodeado de contrarios y pasó lo que tenía que pasar le quitaron la pelota Valderrama Usuriaga Valderrama entrado en falta por detrás falta clara y parece que Colombia está comenzando a mover bien la pelota en el medio campo así es está empezando a tejer su tela de araña de todas formas para mí Chile se está equivocando si está si está basando todo su fútbol o quiere basar todo su fútbol en el ataque debe de buscar un poco más las bandas y no entrar siempre por el centro como están intentando hasta estos momentos y buscar un poco más la jugada de Rubio o Yáñez pero por fuera en individual ahí está Valderrama que salió muy bien del uno contra uno hubo falta de Ramírez sobre Carlos Valderrama Leonel Álvarez cambió el juego Leonel Osorio Iguarán de nuevo Osorio busca el remate del Palomo Zuriaga y Margaz envió la pelota a córner el segundo saque de esquina favorable a Colombia desde que dio comienzo el partido hace ya 26 minutos dos sacó Chile hacia la esquina se fue Carlos Valderrama como suele ocurrir siempre en este tipo de situaciones y hasta 5 6 jugadores colombianos en el área para intentar el remate Rubio entrado en falta por Leonel Álvarez balón para Chile tocó Garrido para Pizarro lanzamiento largo de Pizarro a Yáñez fuera de juego ahí tienen ustedes al juez de línea levantando la banderola indicando posición antirreglamentaria de Patricio Yáñez que además va a recibir la reprimenda del colegiado porque se llevó las manos a la cabeza en protesta por esta decisión lo cierto es que había posición antirreglamentaria en este caso del Pato Yáñez Osorio intentó hacer la pared con Iguaran el balón llega a Valderrama Rincón Valderrama Rincón Pimentel Valderrama que bonito el pase ahora que bien lo hizo Carlos Valderrama Osorio uno de los hombres más activos desde que dio comienzo el partido Diego Osorio balón para y está empezando a tener Chile problemas serios ante Colombia que poco a poco ha ido ganando metros y que va a sacar ya su tercer córner desde que dio comienzo el partido está mejor situado en el terreno de juego Colombia está ganando la partida en el centro del campo porque Colombia tiene dos delanteros y Chile se está quedando atrás con cuatro hombres en la defensa tiene que salir uno de ellos un poquito más al centro del campo sino ahí van a tener todas las dificultades del mundo de nuevo la pelota córner el cuarto saque de esquina favorable a Colombia el balón va a venir a Osorio manda de nuevo al área ya despejó Zamorano en funciones de teórico de su venta ahora el contragolpe es de Patricio Yáñez hay a tres defensas con el pato al suelo Yáñez falta falta de Pimentel sobre Patricio Yáñez y buena ocasión ahora para que Zamorano en el centro demuestre o enseñe su mejor arma Hugo Rubio el jugador de 31 años del Cengalén y que va a volver parece la próxima temporada a Chile a las filas del Colo Colo va a ser el encargado de sacar la falta el balón precisamente iba a la cabeza de Zamorano le estorbó le estorbó Ramírez ahí está Ramírez de nuevo rematando el balón fuera El partido no es que tenga mucho ritmo pero la verdad es que es un partido muy interesante tácticamente técnicamente no está haciendo nada del otro mundo pero sí tácticamente porque Colombia le está jugando muy bien a Chile y este está teniendo bastantes dificultades a la hora de cuando tiene el balón Colombia tocó Garrido corto para Vilche está ahí Garrido balón de nuevo para Fabián está ahí el lanzamiento largo para Patricio Yáñez posición correcta ahora bueno el desmarque de Yáñez después el suelo en el área penalti yo tengo mis dudas yo también tarjeta amarilla y lo cierto es que la repetición ahí la vemos bastante complicado yo creo de la decisión la verdad es que en la toma anterior era mejor pero de todas formas para mí yo creo que no es penalti el árbitro estaba muy lejos de la jugada el jugador parece que fue a tocar la pelota Patricio Yáñez cayó eso lo hace muy bien el pato y lo cierto es que el colegiado indicó de forma inmediata el punto de penalti va a ser Iván Zamorano el encargado de intentar batir a René Higuita por primera vez en este partido allá va Bambán lanzamiento y paró Higuita qué reflejos ha tenido Higuita aparte de que no iba fuerte el balón pero sí iba muy colocado la cepa del puente y la verdad es que Higuita incluso sin dar un paso hacia adelante ha tenido unos reflejos tremendos ahí tenemos la repetición del lanzamiento de Iván Zamorano y como René Higuita demuestra que además de ser un jugador extravagante es un excelente portero los reflejos de Higuita el lanzamiento fue ahora de Jaime Pizarro de nuevo detuvo René Higuita demostró que entre otras cosas es un magnífico portero unos reflejos increíbles metió la mano cubrió portería de forma total y mandó a córner el lanzamiento de la pena máxima lanzada por Iván Zamorano Osorio para Iguarán Rincón Herrera se le fue la pelota al lateral colombiano saque de banda para Chile esto le puede hacer mella en la moral de Chile porque ponerse por delante en estos momentos que estaba siendo inferior a Colombia le hubiera puesto una inyección de moral ahí está de nuevo Patricio Llanes falta está haciendo con mucho el delantero más eficaz para su equipo en los últimos encuentros Patricio Llanes le dio esa opción del lanzamiento de penalti y ahora ha caído derribado en falta nueva posibilidad para el cuadro chileno ahí tienen ustedes la tarjeta amarilla segunda del partido que vio Leonel Álvarez la primera fue para su compañero Pimentel el saque de falta de Rubio Zamorano de cabeza no llegó Margaz y debajo de los palos metió la pierna Osorio y envió la pelota a córner es un partido que ha tenido fases completamente diferentes comenzó muy fuerte Chile y cuando parecía que Colombia había logrado había conseguido controlar la situación de nuevo es el equipo chileno el que está poniendo cerco a la portería de Higuita no llegó Zamorano el despeje de Escobar Garrido la pelota hacia Hugo Rubio Rubio para Stein Yáñez lanzó el balón se fue al cuerpo de Pimentel Margaz desde muy lejos lanza fuera 34 minutos ya de juego en este Chile-Colombia continúa el marcador de empate a cero goles recuerden que hace exactamente cuatro minutos Iván Zamorano falló un penalti o mejor dicho y para ser justo René Higuita tuvo el acierto de meter la mano junto a la base del poste y sacar a córner lo que parecía primer gol chileno tocó de cabeza a Pizarro el balón va hacia Usuriaga con él está Margaz continúa Usuriaga y al menos cuatro a cuatro el lanzamiento cinco quinto lanzamiento de esquina para Colombia tres de momento sacó el equipo nacional chileno sacó Valderrama para Herrera no llegó nadie a este balón está ahí Yáñez intenta mandar para Rubio pero se cruzó perfectamente Luis Perea y envió a su guardameta Higuita Escobar y de nuevo Higuita continúa el marcador de empate a cero goles en este encuentro que disputan en el Estadio Nacional de Santiago de Chile Colombia y Chile transmitido en directo por Canal Sur Televisión cuando son las tres de la madrugada nueve minutos en España nueve de la noche nueve minutos en Santiago de Chile sacará de banda de nuevo la selección colombiana sacó Herrera para Usuriaga Herrera de nuevo Leonel esta pelota busca Osorio Iguarán a punto de perder el delantero colombiano Mendoza tocó el jugador chileno saque para Colombia Rincón entre dos contrarios hubo falta sobre el jugador de 24 años del América de Cali Freddy Rincón y una de las señas de identidad junto a Higuita Valderrama y Leonel Álvarez más importantes de esta nueva Colombia va a tocar Diego Osorio punto de penalti gol gol de Colombia parece que ha sido Arnoldo Iguarán ahí tienen ustedes la alegría del pájaro de fuego el más conocido seguidor colombiano y de los seguidores colombianos que se han desplazado a Santiago de Chile ahí tienen la repetición el centro y el remate perfecto de Iguarán curiosamente un jugador no demasiado de no demasiada talla física pero que se anticipa muy bien a la defensa y envía el esférico al fondo de la portería de Patricio Toledo lo que son las cosas tuvo su oportunidad Chile la desperdició y Colombia la segunda que ha tenido tuvo una muy buena precisamente Iguarán hace ya bastantes minutos no ha perdonado es algo que suele suceder siempre con Colombia que llega muy poco pero casi nunca perdona así es en esta jugada en un balón ha parado donde para mí la defensa de Chile se quedó totalmente parada Margas ha perdido la marca de Iguarán y este se ha anticipado muy bien para cabecear totalmente solo y perfectamente al lado izquierdo de Toledo ahí estaban René y Guita y Patricio Yáñez se juega al suelo el guardameta colombiano y en este tipo de jugadas los árbitros están perdonando muy pocas claro que de por medio anda Chile hoy imaginamos que sería bastante complicado que un árbitro le hiciera lo que le han hecho hoy por ejemplo Argentina y Brasil bueno esta ha sido una jugada totalmente sin trascendencia porque si le ha hecho falta Patoyáñez pero sin ningún problema claro que menos trascendencia tuvo lo que hizo Marcio que fue poner la cabeza debajo del pie de Carlos Enrique y terminó en el vestuario con la tarjeta roja directa así que después de ver eso poco nos puede extrañar ya cualquier cosa que ocurra en un terreno de juego ahí tocó Iguarán Mendoza no consiguió conectar con ningún compañero y parece que el gol colombiano ha sumido a la selección chilena en una de momento al menos importante crisis de juego si decíamos después de del fallo del penalti por parte de Zamorano que le podía haber hecho un poco de mella en la moral pues con el gol de Colombia lógicamente le tiene que haber afectado mucho más vamos a ver cómo responde en este caso Chile porque además se tiene un problema como deje de apretar en el centro del campo y le deje hacer el juego a Colombia la verdad es que difícil lo van a tener Gabriel Mendoza lanzamiento largo que buscaba Zamorano tocó el balón Perea Usuriaga Leonel Herrera ha cortado Margaz Pizarro Garrido no consigue penetrar en el medio campo colombiano la selección de Chile lo intenta ahora Ramírez ha cortado otra vez el medio campo colombiano Usuriaga el balón para Valderrama atención al contragolpe de Colombia por el centro Corriguarán el rechace ahora de Mendoza está en largo para Yáñez hacia el pato el balón atención peligro lanza fuera de nuevo tuvo que ser Patricio Yáñez el lanzamiento de Fabián está ahí buscando la velocidad delante de Patricio ahí vemos cómo controla muy bien con el pecho y cómo a pesar de la oposición de Luis Perea consigue mandar un disparo cruzado que a punto estuvo en el minuto casi 41 ya de convertirse en el empate a uno este es el juego que tiene que desarrollar Chile si quiere hacerle más daño en ataque a Colombia la rapidez de estos dos hombres porque como quieran entrar por el centro van a tener muchas más dificultades y sobre todo en algún contragolpe le puede hacer más daño todavía si cabe Colombia leonel jugó con Valderrama pierde ante Pizarro atención al contragolpe chileno de nuevo Patricio Yáñez el pato está la línea de fondo el balón se fue al pie de Herrera y lo sacó Perea leonel usuriaga no era rincón leonel continúa leonel álvarez que potencia física de leonel balón para usuriaga que buen balón usuriaga para rincón planta fuera hay que ver el campeonato que está haciendo leonel álvarez un hombre que en el Valladolid ha pasado bastante desapercibido y la verdad es que desde que está jugando estos partidos con su selección ha subido muchísimos enteros y es un hombre importantísimo por el trabajo que desarrolla en el centro del campo en la selección cuando se habla además de la lentitud del juego colombiano habría que recordar esta jugada con qué potencia con qué velocidad se marchó arriba leonel álvarez que dejó prácticamente clavado al defensa y le dio una de las opciones más claras de ataque a su equipo desde que dio comienzo el partido 42 minutos 40 segundos ya de juego segunda parte primera parte perdón gana Colombia en el estadio nacional de Santiago a Chile por un gol a cero gol que consiguió Iguarán en el minuto 37 ventaja para Higuita la cara de felicidad del otro día se le ha borrado del rostro como podían ustedes ver en ese plano Arturo Salá el técnico del equipo nacional chileno sacó de puerta Higuita Margas tocó defectuosamente llegó a tocar después Usuriaga Margas otra vez Leonel Leonel posición bastante discutible la posición de fuera de juego de Usuriaga sacó ya Chile Pizarro Chile está jugando teóricamente con tres delanteros pero de poquito sirve tener a mucha gente arriba si no hay quien mande balones desde el centro y quien le recupere balones al contrario atención porque ataca Chile Pizarro sube Margas ahora por la izquierda con mucha fuerza ha perdido Pizarro metió la pierna bien Valderrama continúa Carlos Valderrama saque de banda favorable a Colombia último minuto ya de juego en esta primera parte Leonel Álvarez Valderrama Pimentel Perea Freddy Rincón falta sobre Iguarán de Mendoza curiosamente en este campeonato todavía y eso que hemos visto bastantes tarjetas rojas Julio Cardeñosa me lo recordaba esta jugada no hemos visto ninguna ser enseñada ninguna por un árbitro por una jugada en la que se derriba al último delantero algo que ha sido muy habitual en España en la última temporada y también en el pasado mundial de Italia sí pero de todas formas tampoco ha habido lanzamiento potentísimo del Palomo Zuriaga y el balón a las manos de Toledo no ha habido una jugada de este tipo y ha habido una que fue el otro día en el partido de Brasil y no la enseñaron pues se acabó la primera parte recordemos que Chile está perdiendo el equipo anfitrión está perdiendo en su propio campo en el Nacional de Santiago con Colombia por un gol a cero gol que marcó en el minuto 37 Arnoldo Iguarán siete minutos antes justo a la media hora de partido un presunto penalti que dejó de ser presunto porque el árbitro estimó que hubo falta y lo señaló como tal en el área colombiana no fue capaz de transformarlo en gol el centro delantero del Sevilla Bambanza Morano Iván Zamorano lanzó y lanzó bien porque el balón raso buscaba la base del puesto derecho pero ahí René Higuita demostró su categoría que además de tenerla por otras cosas la tiene por ser un magnífico portero metió la mano con muchísimos reflejos y despejó a córner lo que parecía ser el primer tanto de la selección nacional de Chile el trío arbitral dirigido por el uruguayo Ernesto Filippi y los jugadores del equipo nacional chileno Colombia aún no ha aparecido sobre el césped del Estadio Nacional de Santiago que a pesar de la lluvia y a pesar que lleva encima ya un encuentro y medio de fútbol seguidos presenta un bastante buen aspecto ahí tenemos ya al equipo que entrena Luis Augusto García el técnico que ha sustituido en el banquillo al actual entrenador del Real Valladolid Francisco Maturana parece que no hay cambios en ninguno de los dos equipos van a seguir jugando los mismos 22 hombres que lo hicieron a lo largo de los primeros 45 resultado de un gol a cero favorable a Colombia gol conseguido en el minuto 37 por Iguaran Colombia y Argentina que continúan siendo las selecciones a las que todo el mundo dan como posibles vencedoras de esta 35ta edición de la Copa América de Fútbol va a sacar de centro Chile comienza la segunda parte Rubio para Yáñez está ahí Pizarro ese balón busca a Gabriel Mendoza se le fue saque de banda para Colombia Diego Osorio Iguaran no consiguió controlar Garrido Mendoza lanzamiento largo de corto Escobar Osorio Valderrama que bien salió de la presión contraria Leonel paró Zuriaga posición correcta del Palomo lanzamiento fuera está teniendo muchísimos problemas margás como Palomo Usuriaga es un hombre mucho más rápido además le está dando en estos momentos también unos metros de distancia y todavía muchísimo más peligroso Usuriaga ahí vemos una nueva repetición de este primer lanzamiento a portería de Colombia en la segunda parte cuando apenas se cumplía el minuto de juego se fue al suelo Yañez ante Osorio no hubo falta Escobar lanzamiento para Iguarán hubo agarrón efectivamente de Mendoza a pesar de las protestas del público agarró Mendoza a Arnoldo Iguarán el autor del tanto colombiano del único gol del partido hasta el momento Pimentel delante del esférico pero tocó Rincón Leonel Rincón de nuevo Leonel Perea continúa Luis Perea ha cortado Margaz Leonel tocó Valderrama al cruce Vilches Leonel Pimentel Osorio libre de marca el lateral colombiano ha cortado está ahí este lanzamiento busca Yañez se fue bien Patricio Yañez por el centro corre Zamorano también Rubio Rubio toca Zamorano está solo en el otro lado no lo vio Rubio y balón para Iguita se equivocó totalmente ahora Hugo Rubio la jugada fue preciosa de Pato Yañez además vio como llegaba Rubio le cedió el balón y este al primer toque le tenía que haber dado totalmente solo y desmarcado estaba Iván Zamorano quiso hacerlo más difícil estaba completamente solo Iván Zamorano no lo vio Rubio intentó la jugada personal algo que era imposible porque tenía tres jugadores prácticamente con él Ramírez falta clara de Carlos Valderrama y tarjeta la tercera del partido las tres han sido para jugadores colombianos anteriormente la habían visto Pimentel y Leonel Álvarez no hubo falta de rincón sobre Fabián Estai está y tocó para Pizarro lanzamiento largo de Pizarro que buscaba Patricio Yañez ha cortado Iguarán fuera de banda favorable a Chile sacó Mendoza para Yañez la más clara opción de ataque del equipo que entrena Arturo Salah Garrido tocó Ramírez pelota para Yañez el centro de Yañez no llegó nadie demasiado cerrado el lanzamiento al centro de Patricio Yañez saque de portería para Colombia ha modificado un poco su estructura de Chile el pato le vemos ahora que está totalmente pegado a la banda derecha Rubio arrancando un poquito más atrás pero de todas formas lo esencial vemos que Mendoza se ha metido al centro del campo con Freddy Rincón y en este caso Viltes es el que está tapando un poco más las entradas de Iguarán por lo menos ya se ha equilibrado un poco más el centro del campo y ahora está teniendo menos dificultades como en un frontón la pelota volvió a los dominios de René Miquita Usuriaga con él está Margas con muchísimos problemas otra vez Usuriaga el balón al centro cortó Viltes y qué problemas está creando él solito el palomo Usuriaga la defensa chilena en cuanto llega de cara a la portería Hugo Rubio ha cortado Osorio el balón llega a Pizarro ahí está el capitán chileno Patricio Yáñez pisando el área contraria espejo Escobar Herrera Valderrama Leonel qué bonito el toque de balón de Carlos Valderrama da gusto ver jugar a un jugador de estas características cuando juega bien ahí está Valderrama otra vez Rincón Valderrama Leonel Perea Escobar Osorio Iguarán Iguarán que intentó conectar con Osorio ha cortado Mendoza juega Gabriel Mendoza Rubio otra vez Mendoza el centro largo de Mendoza las manos de Higuita sacó ya Higuita para Herrera Herrera para Carlos Valderrama en el centro solo Usuriaga hacia Usuriaga ese balón centra a las manos de Toledo Rubio intentaba buscar a Patricio Yañez ha cortado Perea Herrera Valderrama entrado por Javier Margaz en falta balón para Colombia continúa el resultado de un gol a cero favorable al equipo colombiano a pesar que Chile tuvo una inmejorable oportunidad de haber en aquel momento haberse adelantado en el marcador con un penalti que lanzó Zamorano y detuvo perfectamente Higuita Yañez con él estaba Perea hubo falta del defensa colombiano sobre el que fuera jugador del Real Betis balompié Patricio Yañez actualmente en las filas del Colo-Colo 30 años situando el esférico Hugo Rubio que no está en absoluto conforme con la distancia que se ha situado Valderrama hacia el fondo de penalti allá entra Zamorano con mucha fuerza despejado Escobar primero Escobar de cabeza y después el patadón de Leonel Álvarez que mandó la pelota fuera va a sacar Mendoza Garrido cortó Valderrama y perfecto su toque de balón para dejársela completamente muerta a René Higuita Osorio Pimentel Osorio Iguarán Rincón ha cortado Ramírez a punto de llevarse ese balón Iguarán se cruzó Garrido y la pelota para Toledo Vilte este quien juega ahora es Fabián está ahí Mendoza Vilche Pizarro lanzamiento largo para Patricio Yáñez y ventaja para Iguita parece que Colombia va a hacer un cambio Puzuriaga no hay nadie para hacerle compañía en el ataque colombiano ahora y ese centro era un regalo a Chile Mendoza está ahí para Rubio de nuevo Fabián está ahí ha cortado Osorio Rincón Leonel Álvarez Valderrama lanzó la pelota afuera porque se va a efectuar el primer cambio en la selección colombiana se va a marchar su número 5 Luis Herrera que parece tenía desde hace efectivamente hace algunos minutos que tenía problemas físicos y entra el número 13 Wilmar Cabrera y tiene otro problema porque Iguaran está pidiendo también el cambio Cabrera que ha sustituido a Herrera a los 10 minutos del segundo tiempo Valderrama para Leonel Álvarez ahí tienen ustedes al jugador del Real Valladolid Valderrama Usuriaga a su lado está Leonel aguantando bien la pelota el palomo Usuriaga Leonel Leonel centró despejó Garrido Usuriaga Valderrama en el otro lado va Osorio libre de marca y recibe lanzamiento de Osorio para Toledo y está controlando con demasiada comodidad Colombia el partido en esta segunda parte se va desvaneciendo Chile poco a poco cada vez tiene menos recursos y cada vez tiene más dificultades para llegar a la portería de René Guita además tiene ahora mismo las ideas bastante nubladas porque lo único que están intentando ya es dar un poco de pelotazo a Iván Zamorano y entonces ahí eso cuando demuestra de que las ideas no las tiene totalmente claras ahora mismo yo pienso que se va a efectuar perdón Julio Cardeñosa el segundo cambio en las filas de Colombia se va a marchar Iguaran decíamos que tenía problemas físicos también ahí tienen ustedes Arnoldo Iguaran e Iván Valenciano que entra en el terreno de juego en su sustitución en apenas un minuto Colombia se ha visto obligada por lesión a efectuar los dos cambios reglamentarios falta favorable a Chile que está ahí delante del balón dispuesto al lanzamiento Mendoza Vilches este lanzamiento largo buscaba a Fabián está ahí sacó Osorio de cabeza saque de banda para Chile 12 minutos y medio de juego en este segundo tiempo continúa ganando Colombia por un gol a cero en el Estadio Nacional de Santiago al equipo nacional de Chile ahí está está ahí Mendoza Perdió el balón a pie de Valenciano el despeje de Cabrera Pizarro Valderrama Freddy Rincón Usturiaga Freddy Rincón no envió al centro donde estaba solo Iván Valenciano porque estaba metido en fuera de juego Hugo Rubio Pizarro a su lado está Yáñez hacia el balón corre Patricio Yáñez con Cabrera marcándole no llegó a tocar siquiera Wilmer Cabrera saque de portería para Colombia Chile está notando mucho en falta a dos hombres importantísimos en su esquema como son Pizarro y Hugo Rubio que son dos hombres que le dan mucha movilidad de la zona de medios hacia arriba y hoy apenas ninguno de los dos ha entrado en juego Arturo Salah mientras ha hecho mover el banquillo veíamos algunos de los componentes de ese banquillo en el que están además de Cornet el guardameta suplente Jorge Coque Contreras Jaime Vera Rodrigo Gómez e Ivo Bazay ahora mismo tal como las dificultades que está teniendo Chile Chile necesita un cambio y una podríamos decir que podría ser una incongruencia pero ahora mismo necesitaba más un hombre más en el centro del campo y un delantero menos para para tener más para tener menos dificultades de las que está teniendo porque está totalmente dominada por por Colombia tocó Freddy Rincón balón que iba para Valenciano ha despejado Garrido de nuevo Rincón Valenciano el hombre que ha sustituido a Iguarán hace pocos minutos tocó Pimentel Vargas en el despeje a ver si hay quien la echa al suelo saque de banda favorable a Colombia está totalmente perdida Chile no tiene ningún recurso en estos momentos además no hay nadie en el equipo que quiera tener la pelota ahora está y ha desaparecido por completo Pizarro lleva desde que se inició el partido apenas sin tocarla y Hugo Rubio ya se queda arriba no viene incluso a recibir ha tocado en corto Rincón para Osorio Rincón otra vez Valderrama Osorio había fuera de juego de Iván Valenciano y ahí tenemos a Patricio Toledo el guardameta de la Universidad Católica de Chile y de la selección de su país Pizarro Buscaba Mendoza error en el lanzamiento y el público que comienza a empadarse mucho con su equipo es una actitud de la que se había quejado muchísimo el seleccionador chileno y también los jugadores en los primeros partidos la reconciliación llegó con los resultados y hoy a poco que Chile está jugando mal y perdiendo de nuevo las casi 75.000 personas aproximadamente que asisten en el Nacional de Santiago al partido vuelven a protestar el mal juego de su equipo se marchó el balón no pudo llegar Usuriaga saque para Chile va a saltar el terreno de juego precisamente Jorge Coque Contreras y se va a ir Hugo Rubio o sea que Arturo Salah piensa exactamente igual que Julio Cardeñosa es que como he dicho antes aunque parezca una concurrencia y ahora mismo ya verás cuando se haga el cambio la gente le va a chillar pero estoy totalmente de acuerdo pero es que es el cambio que debe de realizar aunque parezca mal a la gente porque está totalmente el equipo perdido y necesita un hombre que aglutine juego y este hombre puede ser precisamente Coque Contreras pues ahí reciben ustedes o pueden ustedes captar por el sonido ambiente mejor dicho el recibimiento que tiene la decisión de Arturo Salah de mandar a la caseta al pájaro rubio a Hugo Rubio y de dar entrada en el campo a Jorge Coque Contreras y no es porque Coque no se ha querido todo lo contrario es uno de los jugadores más carismáticos del fútbol de Santiago y también del equipo nacional sino porque aquí en Chile hubo una auténtica polémica nacional con la decisión del entrenador de no dejar jugar juntos a Yáñez Rubio y Zamorano el otro día jugaron los tres contra Paraguay la cosa salió muy bien el partido fue perfecto aunque no hubo partido desde la expulsión de un jugador paraguayo pero lo cierto es que atención Valenciano no llegó y hoy de nuevo Arturo Salah vuelve por sus fueros a esta altura de partido cuando se cumple el minuto 18 y juega con casi los hombres con los que había comenzado el campeonato Iván Zamorano su centro despejado por Perea Leonel Álvarez pues tiene aproximadamente 27 minutos la selección chilena para arreglar la situación y tal y como están las cosas en el campo en este momento tiene toda una papeleta por delante sí porque las fuerzas físicas cada vez van disminuyendo más de todas formas yo creo que con el cambio este en el centro del campo tiene que equilibrar el dominio de Colombia o incluso superarlo ¿no? el saque de banda fue de Margaz para Garrido y este a Patricio Toledo Vilches está ahí recortó bien ahora Rincón el lanzamiento busca a Yáñez sube la banda también Margaz hacia Javier Margaz Vales Périco fuera de juego en estas circunstancias cuando se repite la jugada por el mismo lado casi siempre suele caer en fuera de juego siempre que tenemos en cuenta de que Colombia juega en línea lo mejor yo creo que es hacer el cambio de orientación al otro lado y tiene más posibilidades de llegada ahí está René Higuita sacando de puerta tocó Vilches Contreras Valderrama Cabrera que bien Valderrama Usuriaga Valderrama el balón finalmente para Miguel Ramírez Fabián está ahí el lanzamiento largo buscaba Patricio Yáñez pero cortó Cabrera Leonel intentando marcharse del capitán chileno Pizarro juega atrás con Perea la defensa colombiana realmente bien sí además el problema pero ya no hay Julio durante todo el campeonato ha encajado en cuatro partidos un solo tanto y está demostrando hoy de nuevo porque qué seguridad atrás de los dos centrales de Perea y de Escobar amén de las intervenciones de René Guita sí, sí, sí por supuesto el único inconveniente pues que han tenido el otro día contra Uruguay que los los apretó muchísimo los marcajes y además salían a la defensa casi a la zona del límite de medio campo y ahí en el contragolpe Méndez le hicieron el gol pero en estos momentos está teniendo una seguridad bastante bastante grande atención al balón del Palomo allá corre el Zuriaga que recibió de Rincón en el centro está Valenciano despejó el balón para Freddy Rincón lanzamiento fuera de todas formas que a esta altura de partido cuando se cumple el minuto ya prácticamente 21 y medio de la segunda parte yo creo que debemos decirlo y es que hay un equipo que es superior sobre la cancha y ese equipo está haciendo precisamente para las casi 75.000 personas que están hoy en el Estadio Nacional Colombia sí, sí, sí totalmente lleva el partido como quiere además ya además incluso Chile está teniendo más dificultades porque quieren apretar pero apretan dos o tres jugadores ya no aprieta el equipo entero y entonces pues todavía tiene más huecos y más posibilidades para entrar atención a la posibilidad en ese balón de Contreras con ventaja para René Iguita sin ninguna prisa el guardameta colombiano que manda ya la pelota al otro campo allá salta Valderrama con él lo hizo Vilches León Pimentel ahora intenta recoger Valderrama en presencia de Ramírez metió la pierna al colombiano saque de banda para Chile Pizarro está ahí lanzamiento para Patricio Yáñez esto sí puede ser una jugada la que hablábamos antes tarjeta amarilla bueno tarjeta amarilla para Escobar y es curioso pero habíamos comentado esta circunstancia anteriormente lo que en Europa hubiera sido una tarjeta roja directa y fulminante pues el criterio arbitral convierte con un mismo reglamento en tarjeta amarilla simplemente cuando la jugada estaba clarísima además sí porque era el último defensa y además Yáñez se iba solo de frente a Higuita y atención al lanzamiento porque puede haber posibilidad en Chile un par de buenos especialistas el capitán Jaime Pizarro y también el recién salido al campo Jorge Coque Contreras el que fuera jugador de la Unión Deportiva Las Palmas la barrera está muy cerca de todas formas ahí va Contreras lanzamiento para Higuita recogió Higuita no consiguió evitar el córner pero pudo detener René Higuita que se está mostrando como un guardameta seguro cuando los haya debajo de los palos en este partido gritos de Chile 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 del público que llena prácticamente el Estadio Nacional Contreras en el saque despejó Osorio está ahí Escobar Valenciano el lanzamiento busca a Usuriaga y sale Toledo muy bien el guardameta chileno que tuvo que hacer lo que hace en muchísimas ocasiones René Higuita convertirse en el hombre libre de su equipo para evitar que llegara a esa pelota el Palomo Usuriaga hoy ha estado perfectamente porque si no hubiera llegado con toda la claridad Usuriaga tocó de cabeza Luis Perea saque para Chile Pizarro de nuevo Pizarro que recibió de Yáñez está ahí hubo falta de Leonel Álvarez se cumple el minuto 25 de juego segunda parte continúa ganando Colombia por un gol a cero a la selección nacional de Chile no llegó Valenciano tampoco Mendoza ahora sí recoge Mendoza Ramírez le ha quitado Valenciano la pelota a Coque Contreras sigue Iván Valenciano en el otro lado estaba Usuriaga manda para Rincón este sí ahora Usuriaga cortado Margas Leonel 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 pierde ante la presencia de Zamorano metió la pierna Mendoza y evitó que el balón llegara a pies de Iván Valenciano Fabián está ahí la pelota busca a Zamorano muy solo en el ataque chileno ahora y el balón inocentemente a las manos de René Guita vienen las precipitaciones ya juegan con con demasiada deprisa con demasiada prisa los los jugadores chilenos y muchas veces es mejor tranquilizarse un poco y preparar el ataque porque si no le pasa ahora lo que a Zamorano que estaba totalmente solo Usuriaga para Rincón Valderrama corre Osorio en el otro lado ahí recibe mientras veíamos al técnico colombiano Luis Augusto García Chiqui García el lanzamiento de Rincón por encima de la portería chilena ahí tienen ustedes a Freddy Rincón el jugador de 24 años perteneciente a la América de Cali Colombia que en esta fase previa había especulado demasiado con su fútbol y no estaba haciendo grandes partidos hoy nos está demostrando el fútbol del Mundial de Italia ahí corre de nuevo Usuriaga espera la compañía en el centro de Valenciano hacia este y Valerio no pudo controlar ante la presencia de Patricio Toledo y curiosamente Julio Colombia ha jugado mejor cuando ha tenido los rivales que teóricamente tienen más talla delante cuando tenían más presión de partido con Brasil un auténtico partidazo y hoy en este encuentro frente a Chile no fue capaz en cambio de ganarle ni a Uruguay ni a Ecuador en el primer partido así es por eso decíamos de que había especulado demasiado a Bolivia a Ecuador fue la primera victoria de Colombia había especulado demasiado en la fase previa y el único partido medio decente que le vimos fue precisamente contra Brasil hoy no hoy ha desde el inicio ha mandado en el campo ha estado mucho mejor situado en él y además está haciendo perfectamente el juego que desarrolló en Italia saltó Zahm Orano por encima de Carlos Valderrama Ramírez para Contreras con el Pimentel Mendoza está ahí el balón busca Patricio Yáñez atención al error de la defensa colombiana no llegó Zamorano de nuevo Yáñez el balón al cuerpo de Perea despejó Escobar Pizarro a la carga de nuevo Chile Zamorano dentro del área peligro de gol 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 de Chile Bam Bam Zamorano además que se lo ha hecho él solo perfectamente el pase de Pizarro lo ha bajado con el pecho y con la pierna izquierda ha batido a Higuita perfecto ahí tenemos Julio la jugada que bien Iván Zamorano perfecto lo ha hecho perfecto ha controlado con el pecho lo ha bajado muy bien y con la pierna izquierda ha golpeado y así se vive el gol en el Estadio Nacional de Santiago de Chile cuando más estaba controlando la situación Colombia llegó este gol en el que la clase personal del centro delantero del Sevilla y de la selección chilena ha sido suficiente para arreglarle momentáneamente las cosas a su equipo es el quinto gol de Zamorano en esta Copa América que de esta forma iguala el número de goles al centro delantero argentino Batistuta atención a la jugada de Yáñez el balón no llegó Yáñez dio finalmente en el pie de Contreras y se marchó fuera por línea de fondo saque de puerta para Colombia todavía tenemos 15 minutos por delante Chile va a echar el resto además con el apoyo ahora del público que falta le hacía al equipo porque es una afición bastante fría pero de todas formas el esfuerzo físico que ha hecho Chile ha sido bastante grande y la verdad es que vamos a ver si responde ahí tocó Usturiaga de cabeza Rincón se cruza Garrido tocó Garrido y es córner a pesar de la protesta de Toledo y del público efectivamente tocó Garrido en última instancia saque de esquina favorable a Colombia es el primer córner que va a sacar Colombia en esta segunda parte 5 sacaron los colombianos en el primer tiempo Carlos Valderrama 30 años la próxima temporada en las filas del Real Valladolid el saque de Valderrama Iván Valenciano Leonel no tenía ninguna posibilidad Valderrama de llegar a ese balón y todavía hay partido esperemos que sí el lanzamiento de Contreras buscaba Zamorano Yáñez Zamorano que no llegó tocó Perea en el despeje el balón va a llegar no llegó Mendoza saque de banda favorable a Chile se cruzó Escobar Rincón hubo falta de Freddy Rincón Valderrama su lanzamiento se va a marchar si no le evita Usuriaga que lo evitó fuera de banda que bien lo hizo el palomo Usuriaga el lanzamiento buscaba Valenciano hubo agarrón de Mendoza el árbitro no señaló nada con la euforia del gol y las repeticiones la selección chilena introdujo un cambio el de Jaime Mera por otro Jaime el capitán Pizarro Rincón Ramírez Ramírez Valderrama segunda parte segunda parte empate a uno en el Estadio Nacional de Santiago en este choque que está enfrentando a Chile y Colombia goles en la primera parte de Iguarán minuto 37 empató Iván Bambán Zamorano en el 29 de este segundo tiempo Usuriaga muy solo en el ataque colombiano desde la marcha de Arnoldo Iguarán el autor del tanto colombiano en la primera parte ahí está Cabrera sacando para Valderrama intentaba meter dentro para Usuriaga atención al contragolpe chileno Jaime Mera el cambio de juego para Contreras lanzamiento a puerta afuera durísimo el lanzamiento sobre la portería de Iguita de Jorge Coque Contreras pero el balón se marchó fuera del portal colombiano ha perdido un poquito la situación Colombia y ahora está atacando con más claridad Chile de todas formas necesita la colaboración de de Yáñez que es el hombre que más peligro está creando por su movilidad y por supuesto por esa rapidez que tiene El saque favorece a Colombia cuando faltan 10 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario en directo desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile Canal Sur Televisión ofreciéndoles la primera jornada de la Copa de la fase final de la Copa América de Fútbol un auténtico maratón de balompié primeros vimos en directo íntegro el Argentina Brasil todo un lujo del fútbol y ahora estamos viviendo la emoción de este Chile Colombia recuerden que el próximo viernes repetimos maratón y también tenemos doble sesión con el enfrentamiento Chile Argentina y Colombia Brasil un cartel también de lujo para los amantes de este deporte ahí está jugando está ahí lanzamiento para Jaime Vera con el Pimentel tocó Pimentel primero Escobar se lleva la pelota Andrés Escobar Pimentel muy presionada ahora la defensa Colombia recuperó para Chile Mendoza al suelo y falta se va a meter prácticamente al completo el equipo chileno en el área colombiana con el peligro que eso puede suponer arriba con un hombre tan veloz como es el palo Muzuriaga que es el único colombiano que se quedó arriba con el Vilches ahí está Contreras segundo palo Margastor Costa Morano el balón al cuerpo de Cabrera Freddy Rincón Muzuriaga con el con el Mendoza le hizo falta pero no la pitó el árbitro no pitó ni la primera ni la segunda en este caso Osorio Valenciano Rincón mal entendimiento ahora de Rincón con Osorio que había amagado la subida por la banda izquierda y mandó el balón a donde no había absolutamente nadie ahí está el Pato Toledo el portero de la selección de Chile jugó para Garrido Jaime Vera saque de banda para Chile sacó Contreras sobre Vilches Garrido está ahí sobre Vilches Mendoza lanzamiento largo que busca a Ramírez recupera Jaime Vera para Chile este balón buscaba bien a Ñañez bien a Zamorano que andaban por allí cerca pero hubo perfecto control con el pecho de Perea y balón para Higuita con la entrada de Vera y de Contreras ha mejorado un poco más el centro del campo se ha refrescado y ahora mismo pues está teniendo un poco más de control y de dominio de todas formas se están precipitando en demasía los jugadores chilenos y deberían de aguantar un poco más el balón atención a ese balón que busca de nuevo en punta Iván Zamorano va a llegar el jugador del Sevilla está ahí el rechace a pies de Ramírez lanzamiento largo de Ramírez que busca a Mendoza llegó Gabriel Mendoza su centro Higuita de puños Higuita no llegó a salir el esférico Valderrama y René Higuita una peculiar forma de entender la vida y el fútbol René Higuita guardameta de 24 años del Atlético Nacional y de la selección de su país y una muy buena intervención esta noche recordemos que a la media hora del primer tiempo le detuvo un penalti a Iván Zamorano un penalti que de haber transformado el jugador chileno le habría convertido a esta altura de la competición en el máximo goleador puesto que con el que comparte honores ahora con Gabriel Batistuta el delantero argentino cinco goles cada uno se fue fuera el lanzamiento con la mano de René Higuita vuelve a vibrar el Estadio Nacional de Santiago está ahí le quitó la pelota Valenciano sube Leonel Álvarez Usuriaga Usuriaga movió para Fred de Rincón Valenciano delante tiene Vilches va a lanzar y paró Toledo es la dificultad que puede encontrar Chile está atacando con todo y los los contragolpes rápidos que hace Colombia se puede se puede plantar delante de Toledo en cualquier momento Valderrama lanzamiento demasiado largo para las posibilidades de Usuriaga directo a las manos de Toledo Sacoya para Contreras hemos entrado en los cinco últimos minutos de partido un partido que sigue siendo tremendamente emocionante atención a la jugada de Iván Zamorano no hubo falta protesta al público pero el árbitro no estimó falta en esa acción de perea sobre Iván Zamorano el balón para Patricio Yáñez finita pues ahí está el gran teatro del fútbol tarjeta amarilla para el jugador chileno yo creo que no le tocó de todas formas si tenemos oportunidad de ver alguna repetición si le tocó desde luego lo pisa lo pisa un pisotón un pisotón cariñoso y el teatro de René Higuita que va a intentar robarle algunos minutos al cronómetro y tenemos de nuevo la jugada y efectivamente en ese momento en ese momento en ese momento lo pisa el jugador chileno y después llega el teatro de René Higuita que aprovecha para sacarle además una tarjeta al contrario a Patricio Yáñez es la quinta que enseña el árbitro desde que dio comienzo el partido y la primera que ve un jugador chileno la habían visto anteriormente Pimentel Leonel Álvarez Valderrama y Escobar ahora para Jaime Vera la tarjeta fue para Jaime Vera y no para Patricio Yáñez y ahora sí saca Higuita de puerta habiendo conseguido su objetivo de perder cuanto más tiempo mejor Leonel Álvarez Valderrama que bien salió Valderrama en presencia de Ramírez Al lado del Valderrama se sitúa Leonel Álvarez ya se marcha y parece que va a enviar ahora sí Valenciano parando con el pecho a su lado Zuriaga no se consiguió marchar Iván Valenciano de la defensa chilena saque de banda para Chile menos de dos minutos para que lleguemos al final del partido será eso más lo que el árbitro naturalmente descuente está ahí se cruzó Valderrama le quita la pelota Valderrama Rincón amagó bien Rincón atención porque se va Valenciano solo por el otro lado consiguió no sé si llegó a tocar si quiere a Vilches sí, sí lo tocó llegó a tocar y evitó de esa forma que el delantero colombiano se quedara totalmente solo delante de Toledo con el balón controlado así de nervioso ha estado un Arturo Salá el técnico del equipo nacional chileno sacó Osorio sobre Valenciano falta de Eduardo Vilches sobre el delantero de Colombia menos de un minuto ya para que se cumpla el 90 de partido deja Osorio para Valenciano que va a ser quien saque la falta finalmente lanzamiento directo fuera salió la defensa chilena para dejar en fuera de juego a Rincón que era el hombre más adelantado en esta acción ofensiva de Colombia pero lanzó directamente fuera Iván Valenciano tocó de cabeza a Rincón atención al balón que consigue robar Usuriaga en el centro en el centro está Valenciano solo también Valderrama Rincón otra vez Usuriaga el recorte del Palomo se fue al suelo él solo resbaló Usuriaga la pelota para Chile cuando entramos en este momento se cumple el minuto 90 de partido de aquí en adelante lo que el árbitro quiera que bonito lo hizo Usuriaga que técnica tan depurada del que fuera jugador del club deportivo Málaga sacó Toledo de portería y final del partido añadió exactamente 20 segundos de descuento el colegiado uruguayo Ernesto Filippi recuerden doble sesión de fútbol en este partido que acaba de finalizar Colombia y Chile han empatado a un tanto gol colombiano de Arnoldo en el minuto 37 de la primera parte después de cabecear a la red una falta sacada por Valderrama empate a uno conseguido por Iván Bambam Zamorano un auténtico golazo con el que quizás no se haga Julio Carreñosa justicia porque Colombia lo tenía todo controlado pero este tipo de jugadores es capaz de resolverle un partido una papeleta a su equipo de la forma que Zamorano se le ha resuelto hoy a Chile bueno es que hablar de justicias o de injusticias en el fútbol muchas veces es complicado porque también tenemos que darnos cuenta de que cuando íbamos a 0-0 Zamorano ha fallado un penalti se podía haber puesto por delante y a lo mejor la historia hubiera sido otra lo que sí es verdad que Colombia ha jugado bastante mejor al fútbol que Chile que ha llevado todo el peso del partido y que en la segunda parte pues Chile ha empatado a base de corazón no por juego por consiguiente yo diría que el resultado pues bueno puede ser hasta cierto punto justo pero lo que sí es verdad es que hemos visto un buen partido de fútbol dos buenos partidos de fútbol un auténtico maratón de fútbol que hemos vivido en directo con todos ustedes a través de Canal Sur Televisión desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile en el primero enfrentamiento Brasil-Argentina victoria de Argentina en un muy accidentado encuentro cinco tarjetas rojas tres para Brasil dos para Argentina y en el segundo el empate a uno entre Colombia y Chile pasado mañana viernes volvemos a estar con todos ustedes en la madrugada recuerden doce y media cero horas treinta minutos hora española se enfrentarán Chile y Argentina y dos horas después también en directo lo harán y ustedes lo podrán ver a través de Canal Sur Brasil y Colombia dos choques que serán repetición de otros tantos partidos que se han vivido en la primera lo la 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 Gracias.